Y sola, sola, tú querías estar Y sola, sola te vas a quedar No vengas con que quieres regresar My V-Day Tú creías que eso era así de fácil En busca de lo mejor tú te perdiste Querías un tipo con mucho dinero Por lo que veo nunca lo conseguí Tú me decías como tú no había nadie A mí se me hizo muy fácil olvidarte Todos los fines de semana ando con otra Otra que me pide que yo le enamore No me vengas a montar la perseguidora No me trates de salir más encantadora No vengas a pedir lo que tú regalaste Mejor retiraste y sé buena perdedora No me vengas a montar la perseguidora No me trates de salir más encantadora No vengas a pedir lo que tú regalaste Mejor retiraste y sé buena perdedora No te salió la jugada, ahora el calma te absorbe La soledad te consume, no hay bala en tu revólver Tu último tiro disparaste y a la vez fallaste La vida te pagó con la moneda que pagaste Viste que lo que sube baja, bajaste y te quedaste Yo continué con mi vida y el éxito en todas partes Tristemente en un vaso de agua te me ahogaste Nadaste y nadaste, pero la corriente pudo ganarte Ahora yo en cama nueva, durmiendo en otros brazos Esto sí me lo hace rico, te quedaste en el pasado No me vengas a montar la perseguidora No me trates de salir más encantadora No vengas a pedir lo que tú regalaste Mejor retiraste y sé buena perdedora No me vengas a montar la perseguidora No me trates de salir más encantadora No vengas a pedir lo que tú regalaste Mejor retiraste y sé buena perdedora Ni porque esto fuere, aunque no me duele Ni aunque me haga una madre rezando en la par de cerebro Los brazos jala y huele, moja chígalo y dele Todavía no me he muerto para que usted me vele Te quiero, pero te quiero lejos Lejos de mi vida, que ya sean en herida Después que le hice el amor, le preparé el equipaje Sin regreso le compré el pasaje La blog es pa' no recibir ya su mensaje Después que le hice el amor, le preparé el equipaje Sin regreso le compré el pasaje La blog es pa' no recibir ya su mensaje No me vengas a montar la perseguidora No me trates de salir más encantadora No vengas a pedir lo que tú regalaste Mejor retiraste y sé buena perdedora No me vengas a montar la perseguidora No me trates de salir más encantadora No vengas a pedir lo que tú regalaste Mejor retiraste y sé buena perdedora Después de lo que hiciste No vuelvas ahora Tú que pensabas que ibas a salir ganadora Viste, viste, tú saliste triste Directamente de la nave del perreo DJ Urba, Romé, los Evo Jedi Esto es Perreo King Jory Boy Rafa Pabón on the mic G-Star, baby La mezcla Let's go 2, 3, 2, 1 Go 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8 1, 2, 3, 3, 2 9, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, re